Buenos días. Sí, desde hoy los distintos gobernadores de Rusia ya pueden decidir si empiezan a reabrir la economía y a desconfinar a la población y 11 de las 85 regiones de Rusia consideran que ya están listos para hacerlo. Incluso en Moscú, que es el epicentro de la pandemia en el país, donde todos los días están registrando miles de nuevos casos de infectados, también hoy vuelven al trabajo algunos sectores como la construcción o las plantas industriales. Eso sí, con mascarillas y guantes obligatorios desde hoy en el transporte público. Los 12 millones de moscovitas seguirán confinados en teoría hasta finales de mes, aunque muchos lo siguen incumpliendo y no han dejado en ningún momento de salir a pasear con sus niños o de hacer deporte. Putin anuncia esta desescalada en un momento en que no solamente no se ha superado el pico aquí de los contagios, sino que Rusia está, como decíais, entre los países del mundo donde más crece el número de infectados. Pero Putin cree que es hora de poner fin a esas vacaciones pagadas que decretó a principios de abril para facilitar que los rusos pudieran quedarse en casa, porque dice que la economía rusa está sufriendo gravemente y que el desempleo aquí se ha duplicado en solo un mes hasta alcanzar el millón 400.000 parados.